Bien, a las 6 y 22 minutos de la tarde vamos a hablar con Enrique Guillén. Enrique Guillén nos habla de Kool TV Channel. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Kool TV es una nueva televisión por Internet, pionera pues en Venezuela. Trae una propuesta de entretenimiento, opinión, información vía Internet, que es la nueva tecnología unido a las redes sociales, al Twitter, al Facebook. La persona desde cualquier computadora, una laptop o su televisor con acceso a Internet tiene la oportunidad en cualquier momento y a repetir los programas, verlos una y otra vez. Kool Channel TV tiene un staff o una parrilla de programación con Eduardo Sentey en materia de opinión. Está Emeterio Gómez, que venía hoy para acá, pero lamentablemente un catarro le impidió poder estar aquí con nosotros. Arturo Rodríguez en humor, el hermano de Rafucho el Maracucho, Fabiana Gallardo con espectáculos, con todo lo que es la movida nocturna. Y bueno, se presenta... A 24 horas. Sí, en cualquier momento, www.koolchanneltv.com y la persona selecciona su programación, lo que quiere ver, lo para, lo ve más tarde, lo ve en el trabajo, lo ve cuando llega a la casa. Es una alternativa de unir lo que es las redes digitales, lo que es toda esta tecnología avanzada con la posibilidad de una expresión, la posibilidad de llevar a las personas un ángulo que no está sujeto a tantos controles. Internet representa un mundo de imaginación, representa un mundo de libertad, representa un mundo de expansión. Y el grupo de personas que están alrededor de Koolchannel TV, representa ese reto espiritual para Venezuela de luchar contra la adversidad, de perseverar y de intentar, pues, seguir expresándose y seguir dando una opinión. ¿Busca este canal competir con la programación normal, regular, de televisión abierta, incluso por cable, o es una alternativa totalmente distinta? Es una alternativa diferente porque el ámbito es la situación, vamos a decir, tecnológica, ¿no? Poco a poco los teléfonos celulares, las tabletas, la televisión tradicional va a tener acceso a Internet, los nuevos televisores tienen acceso a Internet. La idea, como todas las cosas a nivel de la web, es que el usuario tiene el poder, el usuario tiene el poder de escoger, tiene el poder de seleccionar lo que le gusta. Difícilmente, dentro de estos medios emergentes, existe la posibilidad de competir con la inmediatez de las microondas o del Twitter, etc., lo que está haciendo de todos los medios descoyantes la opinión. Es como una persona, un analista, puede todos esos acontecimientos aglutinarlos y emitir una opinión. Ese es el punto que ahora Internet crea, pues lo sé, el seguidor en Twitter, la preferencia en un blog, todo viene dado por cómo esos opinadores de oficio condensan esa realidad y emiten una opinión. Esa es la situación donde Cool Channel TV tiene un panel de gente reunida creando opinión, creando todo un análisis de la situación del país en los diferentes ámbitos. Enrique, ¿en qué se diferencia con un canal regular? Pero también quisiera preguntarte, ¿cuál es la expectativa en cuanto a qué cantidad de personas puede seguirlo? O sea, ¿qué tantas personas se conectan a Internet y se pegan a este tipo de programación? Claro, bueno, primera aproximación, el usuario es a nivel mundial, las personas, mucho el venezolano en el exterior se está apoyando porque hay imágenes del Ávila, de las plazas, se sale a la calle a preguntarle a la gente. Uno de los recientes actos, tuvimos Oscar de León en la Plaza Altamira. Entonces, el venezolano que está afuera es una manera de reconciliarse con la gente, con su gente, con su ciudad. Cool Channel TV en este momento tiene aproximadamente unos 40 mil visitantes diarios, un millón de visitas al mes. Está muy bien posicionada ante las páginas con contenido, vamos a decir, en el ranking de páginas visitadas desde Venezuela. En ese ranking, que incluye a Facebook, a Twitter, a todas, estamos en el puesto 240. Existen otras páginas de una gran trayectoria que están muy por encima de nosotros. Hay unas características especiales de esta televisión. Es una televisión que se ve en computadora, por lo cual el formato es de 20 minutos, los programas con dos negros de 10 minutos, porque ya después de 20 minutos el televidente se está sentado en una laptop o en su oficina. No puede ser como en la televisión tradicional, programas de una hora, etc. Porque no es en la comodidad de una casa o de un sofá, no se representa eso. Pero esas serían las particularidades, básicamente. ¿Y tienen opciones para dispositivos electrónicos? Sí, sí, es Cool Channel Televisión, se puede ver en las tabletas, se puede ver... ¿En los teléfonos móviles no? En los teléfonos, lo que llaman los teléfonos inteligentes. En algunos de los más modernos que ya tienen un procesador como una computadora, sí se puede apreciar el canal, ¿no? Tiene su Twitter, que es arroba Cool Channel TV, por el cual nos pueden seguir. Y bueno, es esto, pues, es innovación, es tecnología. Poco a poco todos los elementos se van condensando para que la persona pueda tener acceso a toda su parte tecnológica en un solo dispositivo. Llámese televisor, llámese computadora. ¿Y la participación de la gente? Además, en la vía Twitter, digamos, ¿cómo podemos intervenir allí y también aportar? Siempre, o sea, nosotros estamos siempre... La programación se hace con consultas vía Twitter. ¿A quién quieren que tenga fulano? ¿Qué quieren que le pregunte fulano al invitado? Hay concurso, la gente pide videos y se le montan programas de sus videos. Siempre hay esa interacción. Es más, en la página web hay un recuadro donde se va mostrando todo el Twitter con comentarios, actualización de la programación, etc. Es un esfuerzo bien interesante en cuanto a la comunicación en Venezuela, como una alternativa de comunicación y de opinión dentro del país. ¿Es una programación en vivo o diferida? No, es diferida. Se graba, se digita, porque la ventaja de la internet es que la persona lo ve donde quiera y cuando quiera. O sea, yo lo puedo llegar a la casa, no me pierdo por un tema de horario. No llegué a las 8 de la noche, perdí la oportunidad del gran programa. No, yo lo puedo repetir, lo puedo ver. Bueno, hubo muchos comentarios. Kiko estuvo en Cool Channel y había gente que escribía por el Twitter. Mira, he visto tres veces la entrevista de Kiko. Pues se reían o qué sé yo. Entonces, es algo que es novedoso, es lo que se llama un medio alternativo, pero muy pujante, con muchas ganas. Creo que se inscribe en el reto espiritual que tiene el venezolano en el siglo XXI de luchar contra la adversidad, de plantearse retos, de no decaer a pesar de lo que estamos enfrentando. Bien, vamos a recordar la dirección. Sí, la dirección es www.coolchannel.tv.com. Cool con doble O y channel en inglés con doble N. Bien. De hace como dos días se viene conociendo que los Estados Unidos, y hoy lo confirma el señor Gates, viene sosteniendo conversaciones con los talibanes. La AFP anuncia que el próximo miércoles el presidente Barack Obama anunciará la cantidad de soldados que serán retirados de Afganistán. Es decir, empieza el retiro de tropas desde Afganistán. Seis y media, breve pausa y seguimos con ustedes. ¡Gracias!